Mi nombre es Armando Pida Huerta, soy el presidente de la acción periodística síntesis y a partir de este momento, de una manera breve, porque el señor tiene que tomar un vuelo para tener una serie de cosas, nos va a dar una hermosa disertación sobre valores. Muchas gracias. Muchas gracias a don Armando, muchas gracias a todos ustedes, muy amables. Gracias a todos, permítanme expresar que es una enorme alegría poder acompañarlos a todas y todos ustedes en la culminación de los trabajos de este gran encuentro de la Sociedad Interamericana de Periodismo, que como ustedes saben congrega a muchos de los medios de comunicación que hoy realizan un esfuerzo cotidiano que yo considero necesario para tener una sociedad más informada, una sociedad más madura, una opinión pública que pueda contar precisamente con elementos para poder actuar en la vida democrática, que es, por cierto, el signo político de los nuevos tiempos. Y hablar a ustedes el día de hoy de este tema central, fundamental, que gentilmente me ha pedido nuestro amigo Armando Prida abordar en un tema donde, como lo comentaremos más adelante, hemos hecho una verdadera sociedad en el esfuerzo en el esfuerzo de impulsar la diseminación de valores en nuestras escuelas públicas y turgadas del Estado de Puebla, es, sin lugar a dudas, a mi modo de ver, el tema crucial de nuestro tiempo. Estamos viviendo una era de cambios profundos. Una de las teorías que centralmente se abordan hoy a través de los investigadores y estudiosos de las culturas es el llamado fenómeno de la aceleración histórica. Algunos cálculos permiten establecer que en los últimos 50 años, apenas, digamos, el proceso de vida de una generación madura hoy en día, se han ocurrido en el mundo cambios tan profundos como los que ocurrieron en los últimos 2000 años. Estamos viviendo, por ejemplo, la revolución tecnológica, estamos viviendo un profundo y acelerado cambio científico en el logro de muchos campos y ámbitos desde la biotecnología, en el ámbito médico y en otras dimensiones del conocimiento. Estamos viviendo también un acelerado proceso de cambios en el tejido social. La sociedad tradicional que a veces por décadas y centurias se mantuvo con ciertos criterios estables, hoy se está transformando incluso desde el núcleo familiar. Estamos viviendo cambios acelerados que hoy nos permiten a través precisamente de las redes tecnológicas el poder acceder a un universo de información en donde ya hoy el reto no es acceder a ella, sino discernir qué tipo de información es a la que vamos a acudir para normar nuestros propios procesos de desarrollo. Estamos viviendo un mundo globalizado en el orden económico que ha instalado nuevos estándares de capacidad, de desempeño, de habilidades que deben de ser desarrolladas para lograr generaciones formadas en un mundo altamente competido y altamente competitivo. Es decir, reitero, en estas últimas décadas se están dando cambios que probablemente las generaciones actuales no alcanzan a percibir en qué grado de profundidad están ocurriendo. Y por supuesto, como decíamos al inicio, también en el quehacer en la vida política nuestros países están enfrentando cada vez más el desafío de poder instalar democracias verdaderas, profundas y efectivas. Todo esto es un cambio de paradigmas. Lamentablemente en todo este gran proceso de transformaciones no ha habido la misma intensidad y por el contrario en muchos aspectos aún ha habido un cierto abandono en la promoción de todos aquellos elementos que nos dan identidad, que nos dan cohesión, pero que también nos fijan normas y hormas de conducta. Desde los tiempos ancestrales yo les diría a ustedes que el debate central en las distintas corrientes, escuelas y etapas del pensamiento filosófico el aspecto más profundo y complejo de diserir ha sido el campo de los valores lo que en filosofía se denomina la axiología que la axiología es precisamente eso tratado de los valores o de la conducta. La conducta ha tenido este tipo de códigos de valor como sello y característica de todo modelo cultural cualquier cultura no es sino la traducción del esquema e incluso la categorización de los valores que alientan y estos valores son los que se transforman en bienes culturales bienes culturales que también tienen una presencia objetiva pero que también se encarnan subjetivamente en cada ser humano y en cada sociedad. El gran debate histórico ha sido si esos valores tienen una base precisamente objetiva y universal o si esos valores son subjetivos desde el punto de vista de la apreciación del tiempo, la época y el lugar en que estos son considerados por una sociedad determinada. La realidad, vuelvo a repetir, es que efectivamente hemos tenido estos estándares, estos códigos de valor como sello, repito, característico de los tiempos, de las épocas y de las culturas. Digamos que cuando expresamos, por ejemplo que un esquema cultural como puede ser los códigos y las leyes que conforman el acervo de derecho deben aspirar a un alto valor que en este caso sería la justicia pues cada cultura tiene una idea de cómo debe de ser interpretado el valor justicia. Más claramente para todos ustedes pueden quedar expresados temas como los relacionados con el arte cuyo valor trascendente es la belleza. Y esa belleza se expresa distinto en las culturas ancestrales del suroeste de África que con las culturas occidentales o con las culturas de vanguardia de la época que vivimos. Pero lo cierto es que es necesidad para poder construir la vida en sociedad el poder actuar en la inspiración repito de nuestras normas de derecho de nuestras normas morales o incluso de nuestros códigos religiosos en función de un objetivo aspiracional que sólo puede ser colmado repito con la búsqueda y ejercicio cotidiano de la conducta apegada a ciertos valores que contribuyen repito a cumplir no sólo nuestra misión personal y existencial sino también la de nuestra vida en sociedad la de nuestra comunidad la de nuestro estado o región la de nuestro país y también la de nosotros como parte de la gran aldea global si no existen estas normas si no existen estos principios y valores de inspiración el rumbo se pierde la sociedad se desgasta y se desarticula y empezamos a ver cómo empiezan a dominar en nuestra vida cotidiana fenómenos de desintegración social o fenómenos incluso amenazantes que atentan con la vida pacífica y ordenada a la que todos aspiramos por ello para nosotros es crucial y fundamental el proyecto que se ha emprendido desde Puebla a todo el país y muy pronto atrevo a decirlo a ciertas regiones del mundo a través del programa de educación por la experiencia cuya conceptualización y proyecto fue desarrollado por un líder de los medios de comunicación como lo es Armando Prida con un equipo técnico muy sólido y que tuvimos oportunidad de conocer al inicio de nuestra gestión como secretarios de educación en el estado por supuesto que no quisimos perder un solo momento para ponerlo en práctica y merced a este proyecto Puebla se convirtió en la cuna de este programa de valores que hoy en día ya permea y llega a más de un millón y medio de niños y de jóvenes en nuestras escuelas repito públicas y del sector privado un programa que además tiene un método basado como lo dice su denominación en la experiencia en la vivencia de estos valores porque lo primero que hay que señalar repito es que en nuestro momento histórico en nuestra circunstancia ya no estamos hablando del mismo código de valores que tradicionalmente existieron en sociedades rígidas en sociedades monolíticas hoy tenemos que alentar lo que ha promovido la organización de las naciones unidas y que se denomina básicamente no un código cerrado sino abierto de valores en sociedades democráticas ya no se trata de dar un decálogo se trata de que en cada núcleo social desde el núcleo central de la familia estemos atentos a discernir cuál es el enorme catálogo de valores que hoy tenemos que inspirar hacia nosotros mismos hacia nuestros congéneres hacia la naturaleza hacia el orden social repito para poder construir una sociedad democrática que particularmente en el caso de nuestro país de México es prácticamente una sociedad emergente si entendemos que esta democracia apenas la hemos empezado a practicar hace escasamente 12 años alentar ese sentido primero de reflexión en nuestros niños nuestros jóvenes acompañados de sus maestros de sus directores de sus familias de sus comunidades y después permitir que sean cada uno de esos niños y jóvenes receptores de esta reflexión los que se empoderen del ejercicio cabal de esos valores y sean al mismo tiempo los enormes promotores de los mismos en su propio entorno con compromisos concretos para poder repito asumir una línea de conducta personal y social en concordancia con las grandes aspiraciones que todos compartimos como sociedad por lo tanto promover e impulsar hoy en día el concepto de los valores es para nosotros uno de los dos hemisferios del proyecto educativo poblano lo voy a resumir de esta forma hoy en día necesitamos promover no solamente capacidades habilidades esto es aptitudes que debemos desarrollar en nuestros educandos sino también actitudes y esas actitudes solo pueden ser moldeadas de manera apropiada si hay un código de valores que nos inspire y nos aliente en nuestro hacer cotidiano no es pues esta materia una cuestión marginal o complementaria a un gran proyecto educativo es crucial y fundamental que bueno que tengamos jóvenes que se formen para la vida y el trabajo pero necesitamos también jóvenes que se formen para poder crear y recrear una sociedad que enorme su conducta repito inspirada por estos principios no es como en algún momento se llegó a pensar el proyecto de valores un tema de simple romanticismo para diletantes o para vivir una introspección es la clave fundamental para construir hoy una sociedad libre de violencia una sociedad respetuosa de nuestras libertades una sociedad plural que reconoce en las diferencias no el punto de la confrontación sino del enriquecimiento de las distintas visiones que finalmente repito construyen una sociedad democrática es en esencia repito el fundamento central de un proyecto educativo de gran calado y de largo alcance por ello estamos muy emocionados de estar participando en este proyecto de ver que al paso apenas de un par de ciclos escolares nuestros niños y nuestros jóvenes con el concurso de sus padres de familia de sus maestros están retomando esta tarea fundamental reitero si queremos jóvenes altamente competitivos pero también queremos jóvenes y niños forjados en esas nuestras escuelas en los principios y en los valores que son los que templan el alma y que nos dan una guía permanente para la vida muchas gracias a todos ustedes bien yo sé que tiene que salir se despide de nosotros muchas gracias Luis por todo el apoyo para que este país cambie buen viaje y yo continúo con ustedes gracias hermano muchas gracias a todos muchas gracias por tomar la pregunta bien el secretario de educación les dio toda la parte conceptual del programa de valores a donde nos debe de llevar yo les iba a dar una charla también de los valores pero he decidido presentar el programa aprovechando lo que Luis dijo me gustaría que se proyectara en la pantalla este programa y que apaguen estas luces por favor para que se puedan ver bien las pantallas son tan amables este es un modelo educativo les encargo la luz espero que me hagan caso este es un modelo educativo educación por la experiencia ¿por qué es por la experiencia? porque los niños no memorizan aprenden de su propia experiencia se basa en escuchar dialogar resolver y trascender y nace este proyecto nace para buscar la libertad de expresión en los niños y el diálogo en las escuelas desde pequeñitos con un proyecto de respuesta a saber escuchar y saber dialogar y por lo tanto resolver y por último trascender formación con valores para la vida no tiene filiación partidista credo o religión no discrimina orígenes étnicos o nacionales géneros edad discapacidad o capacidad y resalto la capacidad porque hay niños que van muy adelantados y resulta que son víctimas de la burla de sus compañeros porque son los matados los estudiosos y los molestan condiciones sociales de salud opiniones preferencia sexual estado civil rechaza cualquier actitud que atente contra la dignidad humana cuando este proyecto nace se presenta ante la organización de los estados iberoamericanos que lo conforman 22 países y es un proyecto muy ambicioso con una inversión de 100 mil millones de dólares repito la cantidad 100 mil millones de dólares durante 10 años 2011 finalizando en el 2021 dividido entre todos los países y forman ellos un un instituto de investigación por cada punto que la organización tenía para educar los cuales son 11 puntos y se hace un instituto en cada país yo voy y presento este programa y después de esto ellos deciden que se tiene que educar con 12 puntos y se forma en Puebla el instituto de investigación para los valores en México para el mundo se cambia todos los estatutos si me consigues un libro chucho por favor y nosotros se regresa a la página anterior también nos fuimos con la Secretaría de Educación Pública y fuimos a ver un sinnúmero de universidades privadas y públicas TEC de Monterrey la UAP la ANAGUAC la Ibero y también la UNAM y el Politécnico etcétera hoy tenemos de respaldo prácticamente 50 universidades en el país todas las universidades que hemos tocado la puerta sin excepción nos han apoyado y también estuvimos con los institutos estatales de mujeres que hay en México los 32 se lo presentamos y se sumaron y se sumaron los institutos de investigación muchas gracias del agua de sexología etcétera 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 americanos miembros de la Cámara de Comercio Americana se sumaron la Cámara Hispana de San Antonio de Texas se sumó y la World Society of Protection of Animals de Inglaterra se sumó con nosotros Prof.mex y algunas otras instituciones adicionales ¿qué es lo que ha pasado en México? los que son de mi edad de 60 años para adelante no sé si recuerden que se podía andar en las calles que podíamos salir a caminar que íbamos a una fiesta y regresábamos a las 11 a las 12 a las 3 de la mañana y no pasaba nada no había celulares pero no había preocupaciones hoy en cualquier país en la noche ustedes llaman por teléfono de sus hijos y no les contesta y se preocupan y si les insisten tres veces y no les contesta se preocupan muchísimo y cuando les toman la llamada dicen ¿por qué no me contestabas? se me olvidó mamá tenía en la bolsa el teléfono y ustedes estaban pensando que algo le había pasado porque así están las situaciones México tiene el primer lugar en violencia contra menores ni más ni menos más de 3 millones de niños abusados 190 suicidios se comprobaron en el año 2010 fuente la Secretaría de Educación Pública y Fundación por Movimiento 30% de los niños de primaria han sido objeto de alguna agresión 43% de los profesores han denunciado o han visto alguna agresión entre los compañeros niños y no es solamente México prácticamente el mundo el 70% de las mujeres sufren algún tipo de agresión y son agresiones desde no te cortes el pelo no te vistas así no me gusta el escote no sales no te visitan en tu casa no te doy dinero hasta los golpes y el asesinato y lo mismo es España que El Salvador que Argentina que Estados Unidos o México 70% la ONU dice 72% es inadmisible y es una vergüenza que hoy con quien compartimos la vida que es una mujer o las hijas que tenemos sean víctimas de esas agresiones tenemos que transformarlo y hay que transformarlo sembrando los valores siguiente ¿qué enseñamos? valores éticos patrios ambientales afectivos intelectuales culturales artísticos ecológicos deportivos morales económicos y el que quieran ustedes agregar ¿bajo qué dimensiones? derechos humanos responsabilidad autoestima sexualidad violencia etcétera 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 siguiente ¿cómo enseñamos? con libros de texto como estos que se dan a los niños pero también a los padres y también a los maestros ¿qué es lo primero que hacemos? incluimos biografías y biografías importantes les voy a poner dos ejemplos dos ejemplos de México bueno les puedo poner uno hoy en México en Puebla se inventó el concreto que permite que la lluvia permea a través de él y evita las inundaciones los mantos freáticos se recuperan y no tendríamos necesidad de usar drenaje poblial eso es un poblano que lo hizo hace tres años con gran éxito es una biografía digna el combustible de los cohetes que usa la NASA también lo hizo el mexicano muy reconocido pero el hombre que más vida salvó los campos de concentración en la segunda guerra mundial y que ayudó a un sin número de españoles que huían de la guerra civil fue Gilberto Bosques más de 40 mil mexicanos reconocido en Viena en Israel y en Puebla no tiene ni un nombre ni una calle y no lo conoce nadie y otros tantos casos como eso tenemos videos videos donde se ponen los ejemplos de lo que puede pasar secundaria trata de personas testimonio real niña 14 años Puebla sale de una fiesta la sube en un automóvil amanece en un cuarto llega un tipo y el primer saludo que le da es una bofetada la tira a la cama la viola y después seis más dos años de esclava sexual llegó a tener declarado por ella misma 35 servicios diarios eso lo declara ella en un video a niñas de secundaria para que aprendan a cuidarse y como eso tenemos testimonios de accidentes de tabaco de deforestación etcétera todos son videos que se pasan en las aulas y tenemos también actividades lúdicas y lo que se llama un servicio social interno al año donde se le pide a los alumnos y maestros y padres de familia que dándole los materiales pinten la escuela y arreglen las cosas para que el siguiente ciclo escolar lo reciba de una manera digna siguiente ¿cómo educamos? este es el punto más importante ¿cómo educamos? el maestro prepara la sesión siguiente por favor les voy a tocar el tema de la traducción tenemos muchísimos temas como les dije trata de personas tenemos deforestación el agua la basura la obesidad el tabaquismo la violencia entre pares la violencia familiar etcétera siguiente el maestro va a leer toda esta parte de aquí y les va a decir ¿qué es la drogadicción? ¿y a dónde nos lleva la drogadicción? por favor una vez que el maestro siguiente una vez que el maestro leyó esto cada niño tiene que leer en el libro una consecuencia positiva de qué pasa si usa la droga y entonces un niño lee y dice comparto mis sentimientos y lo que me sucede por no consumir drogas el siguiente niño leerá y dirá contribuyo a que haya más armonía en mi casa y así sucesivamente hasta no soy una carga para mi país y mi familia va leyendo lo positivo niño por niño y luego se lee lo negativo y dice si consumo drogas oculto mis sentimientos y mis problemas o tengo conflictos con todo lo que hago niño por niño los padres son citados al principio del mes y se les dice los cuatro temas que los hijos van a ver en el mes y se les da un libro por lo tanto el padre sabe lo que el niño va a estudiar de los valores siguiente una vez que leyeron los temas el maestro invita a cuatro niños a pasar al frente y le dice a un niño dime por favor un problema de si consumes drogas y a otro dime cuál es tu beneficio no consumirles y así las cuatro opiniones regresan y cada niño va dando una opinión y es donde el niño aprende por la experiencia porque es donde él relaciona lo que vio en una película lo que vivió en su casa lo que pasó en la escuela lo que pasó en la calle y emite una opinión de él no una opinión que alguien escribió y le dijo aprende texto de memoria es su opinión personal y es su propia experiencia y saben cuándo se le va a olvidar nunca porque es de él y es para él después de esta parte viene una parte que se llama revisando lo aprendido y preguntan ¿cómo pueden engañarte las drogas? ¿por qué debes alejarte de las personas que te piden que consumas droga? cuéntanos tres maneras de prevenir el consumo de droga ese es el tema de drogas pero tenemos uno que se llama mi casa mi cuerpo le enseñamos a los niños desde preescolar que nadie puede tocarlos desnudarlos besarlos abusarlos y no les enseñamos a pelear les enseñamos a comunicar a alguien más lo que le pasa y a huir de esa situación porque si le enseñamos a pelear le va a ganar el adulto de esta forma cuando se termina esta parte del aprendizaje el maestro dice ¿a qué conclusión llega este salón? los niños van a decir que no se debe de consumir droga o que nadie puede tomar su cuerpo y si es la basura que no hay que tirarla y si es el agua que no hay que contaminarla etcétera se anota en el pizarrón las conclusiones eligen uno o dos por consenso del grupo y anotan la conclusión entonces se vuelve a reafirmar el aprendizaje siguiente ¿qué pasa después de eso? pues viene una firma de compromiso el maestro les dice ¿a qué se compromete este salón? a no consumir droga ¿todo se compromete a no consumir droga? sí y entonces pone el niño yo Federico Gómez me comprometo a no consumir droga y el niño firma quiero decirles que hicimos pruebas durante un año en 150 escuelas en lugares de 800 habitantes hasta lugares como Puebla en escuelas de 30 alumnos que era la única del pueblo hasta las escuelas de aquí con un éxito impresionante firma y el niño se va a su casa y los padres ya saben lo que el niño iba a ver porque se les explicó y los padres asumieron un compromiso de compartir con los hijos esta enseñanza y llegan y dicen mamá me comprometí a no consumir drogas me comprometí a que nadie me va a abusar me firmas el compromiso y me ayudas quiero que me digan ustedes que madre se negaría a hacerlo firma la madre y firma los adherentes el hermano mayor el abuelo el primo que viva ahí y ayudan y tienen la obligación de platicar 15 minutos a la semana el tema cuando lo llevan a la escuela cuando desayunan cuando salen a caminar de esta forma la familia ya está integrada en el desarrollo ya no es una educación nada más del maestro es una educación de los padres y es una educación para los padres y luego se les pregunta a quien o a quienes benefician con el cumplimiento del compromiso a mi a mi familia a mi comunidad siguiente y cuáles son los beneficios que se obtiene con este programa y que tenemos documentados con un poquito más de 55 mil testimonios todos por escrito todos por los maestros o padres o alumnos primero se le da voz al niño se le da formación de carácter regeneramos el tejido social se da potencialización de potencialización de capacidades y se aplica a los conocimientos adquiridos y se genera agilidad mental desarrollo del lenguaje entendimiento y comprensión autoestima disfruto y control de emociones paciencia y perseverancia equidad e igualdad espacios educativos seguros cordiales y hermanosios cultura de la democracia y respeto a uno mismo y a los demás respeto a la libre expresión independencia para pensar decidir y actuar conciencia integridad creatividad toma consciente de decisiones desarrollo de metas y sana convivencia diálogo sin violencia obtención de liderazgo fortalece las relaciones integración y participación constante y trabajo en equipo etcétera probado y comprobado siguiente y qué pasa cuando se firman los compromisos 20 el primer año 260 para la preparatoria y ahora la Universidad de Sinaloa está desarrollando los temas para todas las carreras de licenciatura del país cada estudiante habrá participado en el curso de su vida estudiantil en 44 sesiones pasando al frente dando su opinión pero en 216 como estudiante vinculado y generador de opinión habrá firmado 260 compromisos sin contar la Universidad y los padres habrán hecho 260 compromisos ante sus hijos y se van a acostumbrar a cumplir a respetar porque tenemos el tema de respeto y compromiso siguiente qué le da esto a los niños le da voz lo empodera no escucha al maestro ni se pone a escribir le da la voz y no saben qué importante es reafirma su dignidad es él al poder hablar se llena de sí mismo integra a la familia obligadamente corresponsabiliza a los padres en la educación son parte del programa mejora la comunicación con los maestros para el beneficio de todos se genera un respeto con el maestro y dejan de exigir resultados para el niño permite al niño premiarse con el beneficio de su actuar favorece el desarrollo del pensamiento crítico para qué para analizar razonar valorar concluir decidir y comprometerse por el bien propio y de los demás es una herramienta para el maestro de la docencia sin generar carga adicional no hay calificaciones no hay aprobados ni reprobados no juzga no castiga no compara no califica todos somos iguales a pesar de que todos somos diferentes siguiente más de 50 mil testimonios les podría leer cosas maravillosas pero les voy a dar dos de los principales que nos han dado un ejemplo de afectación muy serio Puebla un lugar que omito el nombre por las razones que ustedes van a escuchar el tema respeto y compromiso todo este proceso se pasa los niños hablan dialogan dan sus puntos de vista etcétera y cuando llega la firma del compromiso el salón tiene que ponerse de acuerdo para generar el compromiso dan sus opiniones y su niño dice no yo me comprometo a cambiar a mi papá y todos los niños no el compromiso es de todos dice a mi no me importa yo me comprometo a cambiar a mi papá y se sienta y empieza a escribir y los demás niños hacen un compromiso grupal y la maestra le dice al niño y por qué quieres cambiar a tu papá cuál es la razón dice porque mi papá a veces en la casa tiene personas amarradas y les pega porque mi papá es secuestrador esto está documentado como está documentado el siguiente caso que les cuento ahora Tlaxcala se cita a los padres para darles el curso siempre se les pide que por favor firmen el compromiso el compromiso de ayudar a sus hijos a estudiar con esto y cuando viene el momento de firmar firma y un campesino se para y dice bueno yo me comprometo que mi hija termine la preparatoria estamos hablando de niñas de primaria hombre muchas felicidades que bueno y que lo anima a cumplir esto dice es que yo la verdad tenía vendida a mi hija la semana que viene a cambio de dos vacas y un morrego y quiero que termine conmigo la preparatoria y tenemos casos que son verdaderamente dramáticos y tenemos testimonios que son verdaderamente hermosos siguiente por favor como nos impacta en México fíjense bien los datos que están aquí son oficiales son de gobierno todos pueden ser consultados 6 millones 742 mil 192 mexicanos y el que se sumó ayer adicional dependen de alguna manera de bebida alcohólica 403 mil requieren atención inmediata tabaquismo 97 mil 151 muertos al año relacionados con el tabaquismo y lo que se gasta por causa del alcohol y por causa del tabaco y por causa de la agredicción y por causa de la obesidad México primer lugar de gordos del mundo y primer lugar de niños con obesidad infantil Mérida es la capital de los niños gordos del mundo sistema penitenciario 223 mil pesos solo en alimentos se gastan 29 millones de pesos diarios 2 millones y fracción de dólares cada día en alimentarlos sin regeneración porque este plan lo tenemos ya en las cárceles de Puebla y el director de todos los penales va a firmar con nosotros un convenio porque así lo pidió él para que se enseñe a todos los reos por el resultado que está teniendo que está eliminando violencia dentro de las cárceles siguiente ¿saben ustedes cuál es el estimado de recuperación económica cuando este plan esté implantado dentro de 10 años? el estimado que tenemos documentado partiendo de la base que solo por alcohol 16 mil personas quedan permanentemente inválidas en accidentes de tránsito por consumos de alcohol 165 mil millones de pesos hablamos de no sé 10 12 mil millones de dólares por gastos de accidentes de tráfico bueno pues la recuperación que esperamos por ese concepto contando que sacaríamos al ejército de las calles anda entre los 50 y 70 mil millones de dólares anuales en México Puebla lo puso por ley en la constitución y estamos peleando que todo todo el país lo ponga por ley en su constitución siguiente estamos en el catálogo de formación continua de la Secretaría de Educación Pública los maestros que toman el curso recibirán un incremento un aliciente económico por haberlo tomado y los que lo enseñen también siguiente la transversalidad se puede enseñar en lo que quieran hasta en matemáticas y eso tenemos gente muy preparada para ello siguiente es el manifiesto por la educación yo lo escribí un día me dijo una gente oye ¿cuántas horas duraste en hacer esto? y les dije estaba sentado en mi oficina estaba mi asistente le dije ¿me quieres escribir? se lo dicté en 7 8 minutos mi seno es inspiración divina digo no tengo duda no tengo duda porque no le hemos podido quitar realmente palabras se los voy a leer educación por la experiencia es un modelo educativo para aprender a vivir con ética y valores utiliza el debate para generar el análisis de los puntos de vista o circunstancias que vive cada estudiante quiero reiterarles que no es lo mismo el niño de Ecuador que vive en las montañas que el que está en la playa que no es lo mismo el mexicano que está en la telolco que vive en Pueblo en Baja California cada quien tiene su circunstancia y su experiencia este proceso lo lleva a reflexionar y a hacer conciencia de lo que está bien o mal por medio del razonamiento él lo razona cuando se le pone lo bueno y lo malo las conclusiones generales lo encauzarán a la toma de decisiones que inevitablemente inevitablemente lo dirigirá a mejorar su pensamiento y asumir compromisos de grupo y personales educación por la experiencia inicia en preescolar y culmina en la universidad ahora con el apoyo de la universidad de Sinaloa se hicieron pruebas hicimos pruebas con 10 mil estudiantes maestros y pedimos que cada uno nos escribiera su testimonio de lo que pensaba tengo el orgullo de decirles que recibimos más de 12 mil aportes de apoyo y no recibimos un solo no culmina la universidad arraigando en el trayecto conceptos profundos de diferentes temas analizados con los fundamentos de la ética y los valores que se fortalecen a lo largo de la vida el niño empieza en preescolar y va aprendiendo los valores aprendiendo a pensar a razonar y a decidir y cuando termina no se los va a quitar nadie son de él es una forma de enriquecer el pensamiento actuar positivo lo que sin duda detenerá el cambio como ser humano se requiere para transformarse a sí mismo y en consecuencia su entorno familia sociedad país y mundo nadie cambia si no quiere cambiar solamente te cambias tú a ti mismo te pueden doblar te pueden exigir y tú ceder cosas pero tu cambio real es porque tú lo quieres hacer educación por la experiencia generará creadores emprendedores y auténticos líderes que de forma inexorable constante y sólida apoyarán a todos los sectores políticos culturales económicos legislativos laborales empresariales y sociales educación por la experiencia conducirá a niños jóvenes y adultos y por tanto al país a la única forma de vivir con principios irrenunciables honestidad empresarios con moral trabajadores con responsabilidad respeto a los sentimientos colaboradores con todos convivencia con la pareja la familia el entorno amor y cuidado de los hijos entrega a la patria en busca de la verdad la justicia con apego a la realidad así como todo aquello que conlleva superar la utopía de lo imposible por lo posible y yo con esta convicción vivo y moriré para que México cambie les tengo tres preguntas y les pido que me contesten en voz alta les gustaría que sus hijos o nietos se educaran bajo este modelo educativo ¿creen que puede ser una herramienta para cambiar a México? ¿quieren ayudar? muy bien yo estoy dispuesto a escuchar sus preguntas todas las dudas que tengan un millón un poquito menos de un millón y medio están ahora estudiando pero a partir del mes de agosto se suman el estado de Jalisco de Guanajuato Michoacán Morelos Tabasco Zacatecas Guerrero para tener más de cinco millones de niños más de cinco millones de familias que se convierte esto en por lo menos quince a dieciocho millones de personas no hemos encontrado un no lo que hemos encontrado es no tenemos recursos pero los buscamos ahora sí si gustan alguna pregunta y yo se las puedo contestar con mucho gusto adelante si bueno este más que una pregunta es reafirmar todo lo que ahorita estamos escuchando ya que tuve la oportunidad yo soy mi nombre es Mariano Bueno presidente del Infanavit del Carmen Gastronómicos y tuve la oportunidad de como presidente tener comunicación y contacto con esta asociación con este modelo educativo más que un modelo yo diría que es un modelo ejecutivo porque hoy en día ya se está ejecutando en todas las partes que hemos escuchado y eso me da orgullo porque también tuve la fortuna de ser el primer comité que firmó el compromiso con esta asociación la cual cada día que escucho como va avanzando pues si me siento más orgulloso por lo tanto más que una pregunta es una felicitación a esa inspiración y a ese empeño y me gustaría públicamente decir que no deje este proyecto en camino termínelo lo felicito por ese empeño y por esa preocupación por el tejido social del que habla muchas felicidades muchas gracias ¿alguien más desea decir algo? adelante gracias pues primeramente felicitar a usted señor Prita por esta organización de este increíble episodio nos han edificado al presidente Mantilla por elegir Puebla y mi pregunta está señor a partir del 2011 inicia su programa su método de aprendizaje sabemos que el capital intangible es el conocimiento no podemos medirlo pero usted ha observado en sus estadísticas en el muestro que hacen algún beneficio social concreto claro que sí porque además tenemos el programa comunitario tenemos de los 50 mil testimonios el agradecimiento de muchísimos padres de familia que han encontrado una herramienta de vinculación con sus hijos una plática tenemos por ejemplo los problemas del internet que ahora hay muchos abusos a través de eso tenemos la esclavitud sexual la trata de personas etcétera 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 y está medido y está probado y aprobado no les comenté que cada libro tiene una razón de ser es decir las portadas tienen una razón de ser en los nuevos libros tenemos los derechos y deberes de los estudiantes por la comisión estatal de derechos humanos los derechos y deberes de los padres en la educación por la misma comisión y por primera vez en México los derechos y obligaciones de los maestros en relación al estudio y la escuela y tenemos en todos los libros tres cosas importantes primero algo que se llama las palabras mágicas para primaria gracias por favor con permiso perdón me equivoqué cedo lugar a una persona mayor a una mujer embarazada ayudo a un anciano en secundaria ya se llama cortesía igual que en preparatoria tenemos además el himno nacional mexicano y tenemos el himno de Puebla y en cada estado lleva sus portadas con su himno local y tenemos también la la declaración de Paraguay donde este programa fue aceptado está la bandera con su fecha en que se hizo este escudo quien la realizó y damos informaciones de ese tipo y les voy a leer brevemente lo que se declaró en Paraguay después de tener 11 puntos y pasaron a 12 esto fue lo que se hizo punto 7 de la declaración de la vigésimo primera conferencia iberoamericana de educación y dice así reconocer como se formuló en la declaración de mar de plata el derecho a recibir una educación en valores que incorpore el respeto a los derechos humanos y a la formación democrática así como la incorporación al sistema educativo de una cultura de respeto equilibrio y reconocimiento de los saberes ancestrales todo ello como garantía imprescindible la transformación del estado al servicio de los ciudadanos para la defensa de las leyes de la naturaleza y de la vida de los seres en su conjunto y para el mayor desarrollo económico y social en otros países y lo firmaron Argentina Brasil Bolivia Chile Colombia España Cuba El Salvador Guatemala Costa Rica Honduras México Paraguay Perú Portugal República Dominicana Panamá Venezuela y Uruguay en fin yo con esto concluyo podríamos platicar no les exagero cinco horas porque es un tema que me apasiona yo moriré haciendo esto me puse una meta y dije dentro de tres años bueno ahora tres años antes un poco más México deberá tener todo esto en todas las escuelas en diez años debemos estar en toda Latinoamérica y máximo en catorce años ahorita faltan trece años doce años ocho meses debemos estar de Alaska a Argentina vamos avanzando muy rápido y yo ahora que he platicado con algunos asistentes de la Ciudad Interamericana de Prensa les he dicho que si me ayudan en sus países para colocarlo así como está hablado por la OEI la UNESCO firma con nosotros en abril para dar el aval de este programa y con la UNESCO vienen los recursos para los países que no lo pueden pagar les agradezco profundamente gracias Gracias.